¡Hola chicos! Acá se han metido todos en NoGameplay y estamos haciendo un video de miedo con esta cara de Minecraft que ven acá, algo nuevo que quería hacer. Y no sé si me ocurrió así traerles un 2.0 con esta cara de Minecraft que está un poquito deteriorada, no un poquito, no lo siguiente, pero bueno. Este juego es gratis, es de Steam y se puede jugar tanto como con computador como con mouse, ¿no? Si es que se me dificulta ver, pero bueno, bueno ya empezamos. Agosto 19 de 1928, a las 10.47pm. A ver, ah, bueno. Uy, voy a mover el mouse un poquito porque creo que se ve, escondí. Creo que está muy alto el volumen. Y esto ya baja un poquito. Oh, no, no, no se me baja. Bueno, lo vamos a dejar así. Uy, pues madre, ¿qué pasó ahí? Estoy 100% concentrado, de hecho me voy a acercar un poquito más, no sé cómo se me estará viendo. Ya, qué susto. A ver, empezamos con un cuento, de hecho el juego es free to play, es gratis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hablan? Esto no lo puedo pasar. Ah, ya, 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 ya. Oh, qué sustaco. Listo, a ver. Ah, ¿me puedo mover? Es típico normal juego, que uno se mueve con la cara. No hay pausa, por lo que he visto. A ver, papal higiénico. Uf, es como, hay mucha sensibilidad. Sí, a ver, María. Se me va a complicar. Y mucho. A ver. No puedo, a ver, estoy oprimiendo los botones. Ah, con Jesse saca este mapa. Me imagino que yo soy el rojo. Ah, como cuando me muevo se para el mapa. Y me paro y ya yo soy el rojo, me imagino. Y, obviamente la música en un juego de terror es asquerosa. A ver. Patricia es el dibujo de Patricia. Y, ah, que lo puedo ver con X. Es Patricia con una luz llorando. Ah. ¿Y acá hay luces? Daily newspaper. Press F to invest... Ese es el... El periódico. Mayo 15. De 1929. Local girl. Seven kidnable police agree. Ah, ni idea. A ver, veamos. ¿Esto qué es? Uf, es que la sensibilidad es bastante compleja. Patricia's room. The door, que está bloqueada. No me jodan que ahora tenemos que buscar una llave. Eh, ave maría. A ver, acá nada. Estoy oprimiendo de X a todo. Que es con lo que se interactúa. A ver. No, pues el periódico ya lo leí. Y, no. A ver, voy a salir. Uf, que ya me va un miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué dice? Hold left trigger to sprint and follow the scope. Ah, oprimir este. ¡Eh! Qué susto, ¿no? Es que ahí tú lo insistió. De hecho, este juego lo hicieron con Unity. Uf, medio escalofríos. Este juego lo hicieron con Unity. Y se ve que es bastante chévere. Creo que me tengo que parar siempre acá. ¿Qué dice? The well is missing the crank. Find the crank. Press it to look at the next location. Ah, que tengo que ir. Pero que es crank. Ah. No sé que es crank. Pero, no. Qué susto me está dando este juego de verdad. A ver. Tengo que ir para allá. A ver. Uf. Uf. No tengo el mapa. Uf. Qué susto me está dando. Uf. Ya se me abrió el mapa. A ver. Tengo que ir a la X. Pero. Uy. Jue madre mía. A ver. Si yo estaba en el pozo. Salí del pozo a la casa. O sea que tengo que ir hacia allá. No. Y ya me perdí. Uy madre mía. No, no, no. No, no, no. Qué es esto, qué es esto. Ah, ya. Acá está el pozo. Acá está el pozo. Está en la casa. Eso es una torre de molino. Están viendo acá con la cara y tal. Pero. A ver. Estoy en la casa. El molino está allá. O sea que sí. A ver. Me voy a poner al frente del molino. Uf. Es que la sensibilidad es bastante compleja. Ah, está el molino que se está moviendo. Uf. Yo sí dije. Yo ya me cago el payaso. Pero no, pero no. Tenemos que ir a la otra casa que está al frente. Es esa. Sí. Es esa casa o granero que tiene. Uy. Güey. Pucha, hombre. No una cruz. No, 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 no. Press X. Tú. Ah, ya. Ahora tengo una luz. No. Uy. El cuervo. Uf. 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 Madre. No sé si se me estará viendo bien la cara. Creo que me tengo que correr un poquito más para acá. Pero bueno. A ver. Ya estoy en la casa. Y tengo que coger hacia... Lol. Lol. ¿Al pozo? Tengo que ir a la cruz, ¿no? A ver. Vamos al pozo. Otra vez. Es que así, con esta cara es bastante complejo de ver. Pero bueno. Ay, ese cuervo de mi Hércules me va a matar de un susto. Y el trueno. Yo no sé si siempre es el trueno en esa parte. Ah, que me canso y todo. Pero que juego tan realista, ¿no? Que me canso y todo, güey. A ver. Pero si ya estoy en el pozo. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? First wall the crank. Find the crank. First jet to look the next location. Pero que estoy en el pozo. A ver. Ya se buguió el juego. Se suponía que tenía que ir hasta el otro lado, ¿no? A ver. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Por qué qué? ¿Qué es esto? Ah. Por cierto. Estoy hablando por el micrófono de los headphones. Uh. El cuervo. Veanlo. De los audífonos. De los Logitech. Y no por el Yeti. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estoy con la máscara esta. Allá es donde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué susto? Es que este juego le hicieron re bien. A ver. Ay, no. Qué susto, hombre. Qué susto. Qué susto. A ver, a ver. Que el maíz. Que el maíz. No se renderiza bien. Pero ¿por qué cruces? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hombre. Estos lo descuartizaron acá, pero como todo un señor. Ja, ja, ja. Pero si yo tenía que venir acá, ¿por qué el pozo está ahí? Me estoy yo rayando más la cabeza que como nunca. ¿Y tengo que salir? Bueno. Ah, acá es, acá es, acá es. A ver. Press X. Uy, hijo de... ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El dibujo. Use. Restoration. No, no, no. Muy, 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 muy. ¡Qué susto! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Esto, esto está muy dur y no le puedo bajar el volumen. No, no sé. No, no. Y este man se cansa. ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Mue madre! ¿Qué moda hace? ¡Uh! Creo que me tengo que dejar un poquito más. El micrófono, si no... ¡Ah! 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 ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿No tengo un arma? No, no, no. Si me mata, no. Si me mata hasta acaba el gameplay. En serio. ¡No, no, no! Quiero voltear, no quiero voltear, no quiero voltear, no quiero voltear. ¡Corre, maldito! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Vi algo, vi algo! ¡Uh! Listo, listo, ya. ¡Wow! Espere, me acomodo un poquito porque estuve tenso. Una llave. Patricia's door. Listo, ahora tenemos que entrar a la casa. Maldito juego asqueroso. Creo que solo voy a hacer una parte del juego. Porque, no sé, no me gusta hacer como en las series. Eh. Press unlock. ¡Ay, no! Estoy... Me... O sea, casi no veo y estoy entrecerrando los ojos. A ver, una otra animación. Dijeron algo con Jesús y el diablo que... No entendí mucho. Pero... Hombre, ¿estamos en la habitación? No. ¿Sí? Ah, pues ya se abrió, ya se abrió. Pero quitaron la mesa. LOL. ¿Una sartén? No. Uf. Yo no sé muy... Una muñeca. Patricia's door. La... A... Apo... 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 Que esto fue... Un regalo de Patricia desde hace mucho tiempo. O sea, no son ni mismas palabras, pero prácticamente... Una llave, una llave. No la puedo coger. Nada dice arriba, no. Se ajusta muy bien hecho, en serio. Que me sorprende que esto fue... Que fue hecho con Unity. Que es como para los principiantes. Uf. Oía pases, pero no. Solo me han traído unos varios susticos. Witch book. Ah, libro de la bruja. Pero este libro... ¿Esto qué es? No se puede cambiar de página ni nada. Con A, B. El otro, el otro, no. 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 Que con... Que con... Ah, no, no. Estaba rayando yo ya. Los truenitos. A ver, ¿pa' dónde tengo que ir? Pa' afuera de la casa. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que esto va a durar por ahí unos... Siete minutos. Porque en serio que... Me estoy muriendo del miedo. Es allá, es allá. No, fue... Madre... Ahí va los cuervos, el truenos... Esto ya me lo sé. Creo que tengo que ir donde señalan estas cosas. Que ojalá no sea nada del diablo. Si no me cago. O sea, pero me... No, 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 no. Por favor, por favor. No, 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 no. Klim, trepar. Qué susto, hombre. Es que lo hicieron tan bien. O sea, impresionante. O sea, que con Unity... O sea, nunca pensé que con Unity sí hiciera esto. Y estoy practicando unas vainas en Unity. A ver. Press X to... Ahora que tenemos que... No, ¿qué es eso? Pucha. Cierra los ojos. Se fue, se fue. Qué susto me dio. No sé si... Me imagino que... No, esos truenos... Hasta se me distorsionan. Los... Ah. Cue puta. No, me perdió por la grosería. Aléjate, aléjate. Aléjate, malandro, malandro. Creo que para que se aleje tenemos que mirarlo. No, yo quiero ir a la casa. Yo quiero ir a la casa. No, no, no. No voy a llorar. Vamos, 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 vamos. ¿Para dónde tenemos...? No, tenemos que ir. Para el otro lado. Ay, qué asustado. No, 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 no. Ojalá se esté viendo bien o si no hice este video para ni miércoles. A ver, ya vimos la criatura esa asquerosa. Hola. Qué susto. Tenemos que ir ahora hacia allá. O sea, la fábrica esa. Vete, 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 vete. Que ya no me das miedo, no, mami. Me estoy cagando del susto. O sea, tengo piel de gallina. No creo que lo noten con la cámara porque mi cámara es un poquito pocha. Ah, vete, 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 vete. Uh. Ya me estoy tranquilizando un poquito. Esos sustos no fueron normales, en serio. LOL. Pero re LOL. No, ahora acá donde tengo que... Pero acá, acá. Tengo que venir acá. Subir. Sí, Klim, desea trepar. Uf, qué susto. O sea, tengo el corazón rajito. Esto. Otro fragmento 2. Mira acá, ¿qué tengo que hacer? Estos truenos. LOL, 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 LOL. Se me vino que... Al bajar las escaleras, estará el tipo ese. Desgraciado. Pero estas escaleras que haya. No quiero ver, no quiero ver. Oigo más pasos. Más cerca y más cerca. LOL. Ahora tengo que ir un poquito al lado del pozo. Que susto, no. De verdad, que miedo. No, y esta musiquita hace ruido de fondo. En serio que me raya la cabeza por completo. Ay, otra vez la bestia esta. Vete, animal, vete. Ojalá sea esto el último paso. Porque en serio que... Se me está yendo la cabeza. Ay, otra vez. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Ya lo tengo ahí. A ver, ¿para dónde es que es? Pero déjame. No me mates, no me mates, cabezón. No me mates. Que ya no me das miedo. A ver, estamos en la casa. El pozo, el molino, es al lado del pozo. Si esto es el pozo, es hacia allá. Es esa luz. Es cortico el mapa, obviamente, porque con Unity no se pueden hacer mapas muy grandes. De hecho, Slenderman fue hecho por Unity. Ah, atrás del animal esto. Vete, vete, animal. A ver, ya estoy en el círculo. Sí. ¿Qué hago? Estoy oprimiendo X. Tengo que... No, no sé qué hacer. Ah, ya, ya, ya. Acá. Presa X. Back to house. Ey, ey, ey. Back to house. Pero corriendo, echando leche, hijo de madre. Echando leches. Entonces... Ahorita viene mi asusta, esa bestia asquerosa. Uh. Ahora sí, hasta el final. Que ya, que ya, tranqui... ¿Qué? Uh. Animación. Me drogó. Me cago el pa... ¿Qué pasó? La... La bruja... Perfect to pick up page. Que le estoy oprimiendo. Vea. Vea, le estoy oprimiendo. No sé si verán, pero le estoy oprimiendo. A ver, esto lo puedo abrir, ¿no? Ahora. ¡Ay! No sé, pero... Qué asustota merra, hombre. Qué asustó. A ver, el mapa. Ah, que tenemos que ir ahora al frente. ¿Otra vez? No, pero vea, tenemos que ir hasta allá. Hasta la remadre, güey. No. Un momento, un momento. A ver. X to... Press X to pick up the page. ¿Qué le estoy oprimiendo, maldita señora? ¿X? No, nada. Ninguna de las dos X. A ver, vamos hacia allá otra vez. No, es que me va a dar un infarto, en serio. Los cuervos. Medio escalofríos por mucho rato. De verdad. No, 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 no. Yo creo que vamos a acabar esto en la casa porque no es normal, en serio. No. No es normal. O sea, me imagino que ya me lo terminé. Es que no sé, en serio, no sé qué hacer. Oprimo X y no. Voy a donde tengo que ir y tampoco. Entonces no tiene sentido. Pero es X. Que ya estoy oprimiendo, maldita sea. Lo está oprimiendo. A ver. No, a ver. Mapa. Que tenemos que ir a la iglesia. A ver, vamos la última vez a la iglesia. Y si no, pues ahí terminamos el episodio. A ver, iglesia. Ah, es acá, ¿será acá? No. Mira que ya estoy acá. Vea, justamente acá. Arriba. No, pero bueno, muchachos. Yo creo que esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este gameplay con esta máscara. Ojalá me esté yendo bien. O sea, me veo y me oigo bien. Perdón si les quité el pedazo de oído. Espero que todo se haya hecho bien, correctamente. Si no estuviera bien, no lo estuvieran viendo. Entonces, bueno. Like, favoritos, si les ha gustado. A ver. Like y favoritos, si les ha gustado. Y espero que se suscriban para más. Que el botón va a estar por aquí abajo. Esto siempre es lo que quise hacer. Pero bueno. Hasta luego, chicos. Adiós.